Bienvenidos a Credit Matters TV. En el día de hoy vamos a hablar de las calificaciones de recuperación en México y para eso está con nosotros José Cobayasi de México. Buenos días José, ¿cómo te va? Me gustaría que primero empezáramos con que nos comentaras un poco cuándo se comenzaron a asignar calificaciones de recuperación en México. Claro que sí Roberto, nosotros empezamos a asignar las calificaciones de recuperación en México para el sector corporativo en el año de 2008 y la metodología la introdujimos al mercado en el 2007. Hicimos esto, te diría, unos meses antes de que empezara la crisis financiera global. Sí, del 2008, claro. Y a partir de ahí, ¿cuál ha sido la performance? Es decir, desde esa época hasta la actualidad ha habido algunos casos en los cuales se han utilizado y ¿cuánto ha tardado en resolverse las situaciones de incumplimiento? Es decir, ¿cómo ha sido la performance desde ahí? Pues mira, creo que el desempeño ha sido en línea con nuestras expectativas. Nosotros hicimos un estudio original en el 2007 y como te decía, los resultados han estado dentro de nuestras expectativas. Hemos encontrado recuperaciones entre 30 y 90% con respecto a su valor nominal. En promedio de los siete casos que estudiamos, la recuperación ha sido como de 67%. El estudio que hicimos contempla cinco incumplimientos de los siete que se dieron entre 2008 y 2010. Y en esos incumplimientos todos están en ese rango de entre, ¿qué decías, entre 30 y...? Entre 30 y 90%. Entre 90, ok. ¿Y esta idea está contemplado que también abarque recuperación para las emisiones calificadas bajo la escala local, cabal? Sí, Roberto, es un tema que estamos evaluando. Nosotros pensamos que el llevar esta metodología a las calificaciones en nuestra escala nacional les daría más consistencia con nuestra práctica a nivel global. Entonces, lo estamos pensando, es algo que estamos por definir. Bueno, esto ha sido todo con respecto al tema de calificaciones de recuperación en México. Muchas gracias, José. Y nos vemos nuevamente en la próxima. Gracias, Roberto. Muchas gracias. 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 Gracias.